¡Hola amigos! ¿Cómo están? Saludos desde China. Aquí la vida cotidiana común un día más en la ciudad de Changshu, aquí en Suzhou, en China. Oigan, pues les quiero comentar un poco acerca del vídeo que hice la semana pasada. De hecho es este que tengo aquí atrás de mí. Hice este vídeo hace que como 3-4 días, más o menos, aquí justo en el mall que está bajito a la casa donde vivo. Pero me resultó un poco cómico porque después de que hice este vídeo me llegó el algoritmo. Como ya saben que todos nos conocemos en los algoritmos. Vean, 40 mil dólares este coche. Bueno, ahorita les comento esto. Pero bueno, resulta que me llegó una noticia de que esta compañía precisamente de Xiaoping acaban de sacar el 13 de octubre. No, el 13. Hoy es 13. Bueno, ya es 14 casi. Pero acaban de sacar hace 3 días, el 10 de octubre, un modelo de un coche eléctrico y es volador. Así como lo escuchan. Es un coche volador identificado. Y de hecho la acaban de sacar ahí en Skyline de Dubai. Entonces tengo un vídeo ahí en las noticias que ahorita estaba saliendo. Tal vez ya lo han visto por ahí en algunos lugares. Este, pero bueno, ahorita se los muestro. Pero bueno, antes de que les muestre ese vídeo, les quiero contar. Este de ahí que se ve es el Pichi P7 y este es el P5. Es una compañía de coches eléctricos. Saben como, bueno, además de Tesla aquí en Shanghai, en todo China, bueno, también están Mercedes en su gama de coches eléctricos. También de eso pues está el mercado de los coches chinos eléctricos que son estos, por ejemplo, de Xiaoping. Están los BYD. Están los... Que esos son como híbridos. Están también los... Los cuáles, los cuáles. Ah, bueno, los NIO. También están los... Los LI que están en Beijing, creo. Ahí tienen sus... Bueno, como que sus oficinas centrales. En fin, bueno, el mercado está creciendo, la verdad, muchísimo. Y esto, este es ahorita el que le está haciendo un poco de competencia a Tesla. Es el P5 y el Pichi. Y de hecho no son tan nuevos. Ya me metí a ver bien. Y estos estuvieron en un expo ahí en Las Vegas, justo antes de todo lo que fue del 2020. Y los precios están muy competitivos. Este es el modelo 3. Más o menos dice que 500, ¿qué? 560 kilómetros, más o menos en comparación a lo que le aguanta también la batería de este pequeño P7. Y los precios, pues ya lo vieron. Están como en 40 mil dólares, más o menos, aquí local. Los han mandado a mercados europeos. No sé más o menos cuánto está el precio, por allá. Pero aquí en China, pues les están mandando muchos subsidios para que la gente se ponga a comprar este tipo de autos eléctricos. Este es el video que salió hace unos... Bueno, salió apenas ayer, pero esto fue del 10 de octubre ahí en Dubái, en el Skyline. Ah, bueno, pero antes de que les muestre el video, les quiero comentar esto. Vean, Xiaoping, este es un artículo de Pan Daily, que ahí después les pongo el link. A ver si los pongo aquí abajito. Ellos escriben artículos acerca de... Bueno, de noticias de China. Y vean, este... Bueno, hubo una demostración en el Sky... No Skyline, perdón. Skydive de Dubái durante la exhibición. Este es el nuevo coche que se llama el X2, el XR. Y bueno, pues ahí ya leen bien el artículo. Pero este coche es el eléctrico. Todavía no tiene llantas, pero supuestamente se las van a poner en su prototipo para el 2024. Y es para dos pasajeros. Pesa, por lo que estaba leyendo, menos de media tonelada. Y no puede ir tan rápido todavía. Son más o menos de 130 kilómetros. Pero bueno, les pongo aquí el video para que escuchemos lo que dice el mismísimo Xiaoping. Que yo pensé que Xiaoping era de Xiao de pequeño y Peng de Peng Yu. O sea, como pequeño amigo. Pero no, Xiaoping de hecho es el... Es el fundador y CEO de aquí de Xiaoping. Ese es su apellido, pues. Our Espring Aerosol brand is a global brand in the future. Ah, vean. General Manager. Ajá. Este es... Este es Ming Yuan Chu. So, we are now in the researching process. We are... We are... Make the step by step to the... To the international market. Dice, paso a paso para el mercado internacional. We select Dubai City. Because Dubai is the most innovation city in the world. And this is our first public flight globally. Es su primer... Eh... Vuelo global. Y decidieron hacerlo Dubai porque dice que es la ciudad más... De mayor innovación en el mundo. And this is our first step to the international. After this event, most of the media and the public will saw of... We'll see our flying car. And... Aparte, una cosa. Es que ellos recibieron bastante... Pues... Bueno. A ver. Esta compañía de Xiaoping está cotizando en la bolsa de valores de Nueva York. Por lo que estuve viendo. Y también recientemente de Hong Kong. Y también, pues, tuvo bastantes inversores de los mismísimos shakes allá en los Emiratos. Entonces, pues, yo creo que les regresará un poco el favor al hacer la exhibición de este auto allá en Dubai. Pues sí, vean. La compañía de Xiaoping... Eh... Está valuada en cerca de... Bueno. En más de 20 mil millones de dólares. Lo dice Omar al-Khan. Ocho propelas de este carrito helicóptero. Dos pasajeros. Sí, debo. El mejor partner Dubái. Ahí los shakes se bajan. Que no se le caiga. A ver cómo se va. Sí, es una de las cuestiones que dice que, pues, no hay ninguna infraestructura que todavía vaya a coordinar, digamos, el funcionamiento de los coches aéreos. Pero, pues, están en eso. Por los últimos ocho meses, ni más. El primer fenómeno de este tipo. Y vean, ahí se ve, está un poco chico, ¿no? Este... No, bueno. Pero todavía no tiene ruedas, este, llantas. Como supuestamente ya dicen que las van a poner, este, en 2024 se me hace. Pues un poco... Bueno, es que no sé, digo, a la velocidad que vamos. El futuro, el futuro nos alcanza, nos alcanzó. Ya está nuestro brazo. Sí, es como un dron enorme, ¿no? Bueno, pues, eso es lo que nos comentan ahí, lo que pasó recientemente en Dubái. Así que, pues, vamos a ver. Ah, les quería comentar también. Controversias. Es lo que estaba viendo, no solamente aquí, pero en otros lugares. En otros artículos. Ya saben que Apple demandó, Tesla demandó por supuestos robos del protocolo de ingenierías. Que supuestamente hubieron, este, ingenieros y personas que trabajaron ahí. Que después se fueron a trabajar a Xiaoping. Y que les daban, este, pues, digamos, información privilegiada. Ahora, aparte, también, el año pasado. Xiaoping was fine for illegal collection of facial data, ¿saben? En cerca de 430 mil personas les hicieron el reconocimiento facial en las tiendas cuando ibas a visitar. A estos, eh, a estos coches de Xiaoping. Y, bueno, pues, le multaron con 100 mil yuanes. O sea, unos 15 mil dólares. Que, digo, no es nada para, para una compañía que recibe billones en inversión, ¿no? En fin, pues, así está este tema de los automóviles. Antes lo seguí un poco más de cerca. Porque, pues, me gusta, pero, eh, pues, ahorita están saliendo por todos lados, la verdad. Entonces, pues, no sé, ¿a ustedes qué creen? Que sí nos va a tocar comprar, digamos, este, alguno de estos coches eléctricos próximamente. Eléctricos voladores. Este, digo, decían ahí en uno de los, de los videos que, que este coche del, el, ¿cómo se llama? El XR, que es el X2, el volador, el de Dubai. Que lo puedes poner en la manualidad de auto. O sea, para que él solito sea como un drone gigantesco. O que tú lo puedas volar bien. Aparte ahora, ¿cómo van a ser el tema de, pues, de licencias? No sé, ¿no? Este, pues, ya estaremos viendo. Ustedes cuéntenme qué tal les parece esta idea de los coches voladores. Y, bueno, pues, nos vemos a la próxima. Que estén bien. Y saludos desde China. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!